Ay, 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 ay A ver, ¿qué trajeron? ¿qué trajeron? Doctora, ayúdeme, por favor Dios mío, se sentía tan rico cuando entraba que no sabía que iba a duele tanto cuando saliera Ay, 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 story ¿Qué pasa, Sila? ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? No, porque ni yo lo sabía Con todo lo que me metí en la pandemia, creí que era mi obesidad que estaba saliendo Ese es tu problema, que tragas de todo y por todos lados Por eso estás metida en este lío ¡Cállate! Seguro estás celosa, porque nadie te pincha Pásenla, pásenla Por favor Me pasen, que me pasen Ay, 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 me duele mucho, me duele Doctor, ¿no le puedes dar algo para el dolor? Sí, claro, ¿eres alérgica a algo? Sí, soy alérgica a los pendejos, la verdad Ay, pues ni tanto, nena, porque te han picado varios Ah, por eso estás así inflamada Oye, ¿quién habla? La que tiene cuatro hijos Ah, pero no te confundas, nena, a mí me picó el mismo pendejo cuatro veces Primero, este, mira, voy a necesitar un tetramitrozón forte Una solución fisiológica y una dosis de morfina ¿Morfina para la embarcada, doctor? Este, bueno, ese es para mi trabajo más relajado Muy profesional, doctor, eso me gusta Sí, va, también es sano el bebé Oye, Tila, antes de que nazca ya, en serio, dale, para que te relajes Dime quién es el papá Seguro es Rommel Pacheco No, ni madre Con él, el último clavado que nos echamos fue antes de que se fueran las olimpiadas No, a ver Ay, ya lo sé, el de chinitos, el tiktoker, el que dice los consejos baratos ¿Quiroz? No, ese tiene muy poco tiempo Y este nene ya va a salir, no coinciden las cuentas Ay, ya dime quién, quiero saberlo Es que no lo sé Es que además este año fue muy movido Contras ¿Te acuerdas del de la basura? Llegó un día y me dijo Oye, ¿cuántas bolsas me vas a dar? Le dije, pues entre los averiguas Y me removió la basura Llegó el del Total Place Va a querer que le conecte el internet Le dije, sí, conéctalo, nene, conéctalo Y me dejó ir su banda ancha Tila Luego llegó el del gas Y me dijo, ¿cuántos tanques va a querer? Le dije, pues vamos a verlo Ah, vamos a ver gas Y pues vimos Y el último llegó el de Comisión Federal de Electricidad No tenía para pagar el recibo Y pues dejé que me conecte el 220 ¿Qué pasa? De verdad no va a haber manera de resolver tu problema Ojalá que tu cámara salga grande Para que así cada uno con su papá Nadie se pelea Pero eso sí, nena Lo bailado, nadie te lo quita Así que lo disfrutaste Pues ni sé Porque fueron tantos que ni sé Si fue el que lo hizo bien o el que lo hizo mal ¿Qué pasa? Ay, doctor, doctor Este dolor no está muy bien No está normal Tranquila Pero échale un ojo Échale un ojo Ya te ha sacado su piecito Es más, creo que quiere un besito Es una patita Ya no puedo más No vas a llegar No vas a aguantar la anestesia No vas a aguantar la asesoria Señora, puje, puje Bueno, pues creo que al final no fue embarazo Es en serio, Tila Chistes de pelo Qué bajo has caído, ¿eh? En serio, de verdad Qué horror No, no se vayan Es humor familiar, jodio Se pasan Así lo hacen los que son de dinastía Jodio, no me dejen Qué mal pedo Una Ay, 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 ay Con todo lo que me metí en la pandemia Ay, 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 ay Ya la cagué Tres, jalamos, jalamos Ay, sí, la te pasas también Ay, cómo vas a saber quién es así Ay, ay Ya se te olvidó el texto, ¿verdad? Oh, no, ya, su grito No, no es cierto Porque decías Los bailones te lo quitas No sé qué madre Ah, sí es cierto ¿Verdad? También sigue sufriendo Ay, sí, está muy difícil esta situación Porque además Ay, ya ve, estoy alérgica Los pernegos ya me están dando La hinchazón Ay, je, je